Se lo vio en un concierto, en un festival de blues de Helsinki, bastante descontracturado, pero porque cambió su look. O sea, se está hablando de que, bueno, no se está hablando, él mismo contó que lo único que buscaba con este juicio, más allá de que se falló a su favor y un montón de cuestiones, lo que él buscaba no era lo económico, sino que volver a recuperar su vida de antes. Estamos hablando que en su momento llegó a ser uno de los actores más solicitados, trabajando en Piratas del Caribe, trabajando en la secuela de lo que es Harry Potter y un montón de cuestiones más. Pero bueno, se lo vio bastante descontracturado con un look completamente distinto, muy parecido al look de Bo. Se afeitó, está completamente con cara impecable, se cortó el pelo a la altura de los hombros y salió con un look bastante descontracturado, como te dije antes. Obviamente, los fanáticos, como se sabe, él es una persona bastante cálida, una persona que si ve a unos fanáticos se baja y se saca una foto, entonces claramente se difundieron las fotos de él con su nuevo look y obviamente todos ya estaban comentando de que se ve mucho más lindo, se ve guapo, se ve mucho más joven, que yo opino lo mismo. Se lo ve bastante distinto, pero más allá de cómo se ve, yo creo que hay un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de decir, bueno, desde 2016, que se viene hablando de que él es un abusador, se lo puso en una situación en la cual obviamente se demostró en el juicio que era mentira. Así que obviamente yo creo que más allá de lo que es el look, obviamente, que tiene que cambiar para dar un inicio a una nueva etapa, también se lo ve más radiante, se lo ve más feliz. Yo creo que es gracias a todas estas cuestiones, pero bueno, ¿qué fue lo que se puso, no? Se puso un chaleco de vestir, un chaleco gris oscuro con una camisa blanca debajo, bastante simple, pero ahí, como te decía, bastante descontracturado. Y también se puso un set de cadenas plateas con, dije, es una boina gris con rayas negras, anteojos de sol, con cristales azules y un pantalón negro bastante raspado. Pero bueno, se lo vio bastante bien y, como te decía antes, ¿no? ¿Qué fue lo que él dijo cuando terminó el juicio, después de esto que te comentaba de una vida nueva? Lo que él declaraba era lo siguiente. Seis años atrás mi vida, la de mis hijos, la de las personas que me rodean, incluso la de aquellos que me han apoyado en mi carrera, cambió para siempre. Seis años después el jurado me devolvió la vida y estoy verdaderamente agradecido. Obviamente, es lo que te decía antes, lo que comentaba, que él lo único que quería era recuperar su carrera. Más allá de que, bueno, como se salió a comentar, su ex mujer, Amber, no puede pagar, no puede costear el fallo, el cual fue a favor de Johnny. Pero por eso él mismo comentaba esto, más allá de que no se amplió, más de lo que comenté la semana pasada, de que está en mesa el hecho de que Johnny renunciaría a los 10 millones de dólares si ella quitara la apelación. Más allá de eso, obviamente, lo que él siempre dijo, lo que sus abogados siempre dijeron y lo que su familia siempre dijo fue que lo único que quiere recuperar es su carrera. Así que, bueno, esto fue cómo lo vimos a Johnny Depp en estos días, con un look bastante renovado, bastante radiante. Así que, bueno, estaremos ampliando qué pasará porque supongo que dentro de poco nos comentarán cómo terminó al final el pago, el fallo del juicio.